Bueno, muchos preguntarán o se preguntarán en casa cómo accedemos a esto, ¿no? Exactamente. ¿Desde cuándo vamos a poder hasta cuánto también se va? ¿Cuánto me van a dar para que yo vaya a la escuela y pague? Y atención, porque otra de las preguntas que quizá no está, pero es clave, es ¿a qué escuelas esto puede afectar? Porque hay algunas que quedan afuera. ¿Vamos a compartirlo? Vamos a ver, para que vayamos haciendo esa discriminación justamente en cuanto a quién sí y quién no, estos son los datos importantes a saber. Primero, la inscripción va a ser a través de la página argentina.gov.ar desde el 3 de abril, ¿sí? Al 30 de abril. Allí va a haber un formulario donde ustedes tienen que ingresar a esta página y completarlo. Pero es para escuelas que tengan subvención desde el 75%. ¿Por qué dice desde tu pantalla? Porque es de 75% en adelante. Acá en Mendoza no hay escuelas que tengan menos del 80%, explicaba Noy. Entonces, bueno, acá será solo del 80% para arriba. Subvención del Estado, claro, son privadas, pero el Estado sigue poniendo una gran cantidad de dinero en ellas para salarios y otros ítems. Bueno, ¿cuánto regirá o por cuánto tiempo regirá esta ayuda mayo, junio y julio por ahora? ¿De qué estamos? Habla del 50% de la cuota y es por hijos, ¿sí? Y allí se explica también ese 50% a qué equivale en pesos. Claro, y algunos se están preguntando, bueno, ¿y si tengo tres hijos en la misma escuela? Por ahora no ha trascendido ningún lineamiento del proyecto que te deje afuera esa chance. ¿Tenés tres hijos? Bueno, recibirás hasta... Por hijo. Claro, 27.198 por cada uno de ellos. Ahora bien, y con esto cerramos, tenés que tener un tope, o mejor dicho, no superar un determinado tope de ingreso familiar. Padre, madre y cualquiera que haga entrar plata a la casa. Exacto, menor a siete salarios mínimos, vital y móvil, que ya lo conocemos, está hoy en 202.800 pesos. O sea, a la casa no puede entrar más de 1.414.000 pesos aproximadamente. Exacto, en números. Allí está todo lo que tienen que saber para a partir del 3 de abril, bueno, ingresar a la página y poder llenar el formulario. Muy bien, Pablo, y además, Estadio García Salazar habló justamente sobre esto que decía Gisela recién. Necesitamos que la educación sea parte de aquello que discutan en la adopta el 25 de mayo. Exactamente, el llamado Pacto de Mayo que pretende firmar el Gobierno Nacional con todas las provincias, con los gobernadores y también con los principales bloques que no son su partido propio. ¿Qué quiere hacer? Un gran pacto con los 10 principales puntos en donde no haya dudas ni diferencias, ni que tampoco se toquen, como grandes políticas de Estado de aquí para adelante. En esos 10 puntos, que tienen fundamentalmente que ver con el orden del Estado y la economía, no está la educación. Claro. Fue aquellos 10 puntos que lanzó el primero de marzo, cuando dio su discurso ante el Congreso. Por eso, lo último que se conoció fue un documento firmado por ministros de Educación de las diferentes provincias, Mendoza incluida, también diferentes organismos y organizaciones nacionales destinadas a la educación, en donde daban cuenta del deterioro que ha tenido la educación en la Argentina en todos los niveles y en la necesidad de que sea un puntal de las políticas acordadas. La educación tiene que entrar en el pacto de mayo, convocado, tiene que ser política de Estado a nivel nacional. El gobierno nacional tiene una deuda con Mendoza de más de 15 mil millones de pesos, entre lo que se le da deuda a Mendoza, que ya pagó de FONIT y de cláusula de garantía y otros programas. Esperamos que eso se regularice pronto. Creemos que ahí está la primera inversión. Eso tiene que ver concretamente con salario docente y con infraestructura escolar. Bien, y que esa política de Estado, ese que sea uno de los puntos del pacto de mayo, se traduzca después en un compromiso económico, dice Tadeo García Salazar, para con las jurisdicciones que tienen, las provincias que tienen a su cargo, la educación y la salud, por ejemplo. En el caso de la educación se le deben 15 mil millones de pesos a la provincia de Mendoza. Bueno, vamos por aquí, porque esta charla se daba en el ámbito de la legislatura en el día de hoy, en donde el ministro de Educación, Cultura, Infancia y Dirección de Escuelas, presentó dos proyectos que modifican leyes que están vigentes. Conoceremos que Mendoza, recordaremos que Mendoza fue pionera en esta primera, en la ley de extinción de dominio. ¿Qué hace? Le quita la posesión de un bien a alguien que está condenado por corrupción. Claro, le quita al corrupto lo que ganó siendo corrupto, básicamente. Exacto, que no pudo demostrar que lo ganara de manera lícita. Bueno, a veces, y puso de ejemplo el caso Lobos, el ex intendente de Guaymallén, quitarle ese bien necesita después que vaya ese bien a un remate y hacerse de los fondos del resultado de esa venta, de esa subasta. Y a veces tarda mucho, no hay ofertas o las ofertas no son suficientes. Bueno, hay un caso, perdón Pablo, hay un caso paradigmático. ¿Cuántas veces han intentado subastar una de las mansiones de Luis Lobos sin que pueda haber un comprador concreto? Va por la tercera. Entonces, ¿qué dice? Bueno, déjeme usar ese bien, que puedo usarlo para fines educativos, puedo alquilarlo o puedo darle otros usos, por ejemplo. Bueno, y la otra ley que tiene que ver con las herencias vacantes. Muchas herencias no tienen una sucesión familiar o personas y quedan allí vacantes por X razones. Una cuestión muy legal, pero que esos bienes ya van al Estado en definitiva. Lo que quieren es acortar el camino y permitir que con esos dineros sean bienes registrables o bienes en general, muebles, se permita constituir un fondo. Y ese fondo hoy sería el 30% del dinero ese que decíamos le está debiendo a la provincia, cerca de 4.000 millones de pesos. O sea, perdón, solo con elementos de la corrupción, sobre todo inmuebles, se lograrían 4.000 millones de pesos. Entre los elementos de la corrupción, si se extingue el dominio, y esas herencias vacantes que son cerca de 40 hoy tramitadas y las que puedan venir. Es el 10% de una masa salarial mendocina. Es muy importante esa plata. Es muy importante. Imaginemos que es el 30% de lo que se invirtió en infraestructura escolar y va a ir a un fondo permanente ya para ayudar en la infraestructura educativa. Por eso entonces las leyes a la legislatura y esto más la deuda nacional, la inversión de la provincia, intenta apuntalar lo que va destinado hoy por hoy a los edificios escolares. Bien. Gracias, Pablo. Gracias.